Aquellos ojitos verdes Aunque se andaran paseando Ojalá que me recuerden Aunque siete veces en tu amor Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieres Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspiran Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela palomita Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con tus ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, ay, ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspiran Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, ay, ay Ay, ay, ay